Según un estudio de la Universidad de Manchester, la mitad de los perros son diestros y la otra mitad zurdos, un factor que podría estar relacionado con sus habilidades y capacidad creativa. Al igual que los seres humanos, tienen preferencias en cuanto al uso del lado diestro o zurdo, e incluso ambidiestro. Los perros también cuentan con un mayor desarrollo de sus extremidades de cada lado, un factor mucho más importante de lo que cualquiera puede pensar, ya que estas condiciones influyen en sus habilidades, su capacidad creativa y su carácter. Hoy te voy a contar sobre esas preferencias basadas en estudios de varias universidades. Este es tu canal de tu amigo incondicional. ¡Comencemos! ¿Qué es el estudio de la Universidad de Manchester? El estudio de los perros en los perros depende casi de forma directa del que usan sus dueños para realizar diferentes gestos. En esta segunda investigación, los expertos analizaron el comportamiento de 72 perros que fueron evaluados en sus casas durante 10 días para conocer qué lado tienen más desarrollado para realizar diferentes funciones. Los dueños zurdos eran más propensos a tener perros que usaban con mayor frecuencia la pata izquierda y los diestros contaban con perros con tendencia a un mayor uso de la pata derecha. De esta manera, aclararon este estudio. Gestos como dar la pata al dueño o estirar la pata para alcanzar un objeto, denotan qué lado está más desarrollado. Además, influye en sus futuras habilidades tal y como explicó el veterinario de la Universidad de Sydney, Paul McGrevy. La lateralidad puede afectar a la capacidad de un perro de adquirir determinadas habilidades, como el hecho de convertirse en un perro guía. Para formarse como un perro guía, según las declaraciones de este veterinario, los perros diestros son más habilidosos y demuestran más destrezas en comparación a los perros zurdos, que destacan más en el campo de la creatividad. Los peludos zurdos muestran una mayor habilidad a la hora de encontrar soluciones ante los diferentes problemas que se presentan. Pero hay división de opiniones sobre el carácter. Otro factor a tener en cuenta en un perro es su agresividad y su relación con una mayor habilidad para usar un lado determinado del cerebro. Para indagar sobre esta cuestión, un grupo de investigadores de la Universidad de Adelaide, Australia, analizó el comportamiento de más de 70 perros mediante la realización del cuestionario de valoración e investigación del comportamiento canino. La conclusión a la que llegó este equipo fue una mayor predisposición de los peludos zurdos a desarrollar comportamientos agresivos, una tesis que otros científicos no apoyan ni corroboran y que achacan a otros elementos. Así lo explicó el etólogo canino Salvador López en declaraciones recogidas por la web Consumer. El entorno, el desarrollo y la educación que reciben influyen en su comportamiento más o menos agresivo y no al hecho de que sea zurdo o diestro. Personalmente, esta última apreciación me parece más coherente. Y hasta aquí amigos esta información. Si te ha gustado, darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!